Muchísimas gracias, en serio, creo que la amistad siempre está ahí y va a perdurar por mucho tiempo. Un saludo para el Top 1, gracias por la buena onda, Juan Carlos. Querido hermano, muchas gracias, Rodrigo, un abrazo, mi hermano, cariño que está en el corazón, siempre te lo hemos dicho, un cariño especial al Top 1, muchísimas gracias por siempre, un abrazo, mi hermano, que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suena Maestro, dice... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo le cantaba? ¿Puedo amarte como yo? Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!